Mis puños llevan tu nombre Mis puños llevan a un hombre Prescrito con sangre Tu problema emocional Me gusta la habilidad Dale una salvación más Con tu ridículo disfraz Sin lugar para esconderse Si huyes te irá peor Mis puños llevan tu nombre Mis ojos de tu horror Mis puños llévalo A mí Prescrito con sangre Prescrito con sangre Se acuerda Se acuerda Se acuerda ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!